Primer repechaje para Dani Burdiles, para el Indio Ariel de Estrada, para el Dr. Rizigle, para Tony Marichalar. Ahí llega Gaby Marco con García Huol, con Bello, con Baeza. Allá está Keila, no va Valentín Valducci, si Andrade, si Limposi. ¡Se va a largar! ¡Largaron! Con árboles neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Buena largada del Indio que busca para afuera, buena largada del Dani Burdiles por adentro. La punta Burdiles a la casa del Indio con arco y flecha en la segunda ubicación. El tercero es Tony Marichalar, el cuarto es el Dr. Rizigle, ya lo vio quinto a Baeza. A ver cómo sale Dani Burdiles de la curva con los chopos, por el intermedio viene el Dani Burdiles, es el que manda Tony Marichalar. Salta rápidamente a la salida de la cuarta, la segunda ubicación. Y el tercero es el líder de Estrada con el Dr. Rizigle, cuarto que se calza y lo tiene que sacar de la goma, lo zafa el Dr. Rizigle, pero pierde ubicaciones con la máquina de García Huol. Nada de esto le importa a Dani Burdiles, que se va un poquito de cola, pero le alcanza para liderar y corregir. Pollo técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Tiene en plena remontada Joaquín Andrade, que ya lo veo en la quinta ubicación, luchando con Tiago Geila, corriendo entre los dos a Joaco García Huol. Mientras Dani Burdiles no se puede descuidar porque viene con malas intenciones. Tony Marichalar, por adentro va Tony, Tony, Tony. ¡Ay! Y ponen al roce a la curva, 3-4, a la salida de la cuarta, Marichalar. El Tony Marichalar es el que manda ahora en la curva. Bolle técnica, sale a buscarlo Dani Burdiles, el tercero espectador de lujo, es el indio Ariel Lesterdo. Se para. En la cuarta ubicación, se para. Atípico los respechajes, se termina. Triunfo para el Tony, Antonio Marichalar. Si no me equivoco a Tiago Geila, te queda.